Buenas tardes, mi nombre es Félix Reategui Carrillo, soy director encargado y temporal del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y quiero darles la bienvenida en nombre de nuestro instituto a este encuentro de presentación del libro Trayectorias Migrantes, la juventud venezolana en el Perú. Estamos muy agradecidos por su compañía y por su interés y también muy reconocidos al lugar de la memoria por su hospitalidad. Antes de dar inicio al encuentro, les quiero recomendar que mantengamos las cámaras de video apagadas para que de ese modo el diálogo se pueda desarrollar con mayor fluidez. Quiero resaltar además que este es un espacio seguro y protegido contra actos que vulneren a las personas presentes o que las expongan a cualquier riesgo de agresión. El libro que vamos a presentar ha sido elaborado en el marco del proyecto Trayectorias Migrantes, un acercamiento a los factores que estructuran los proyectos y estrategias migratorias de personas jóvenes venezolanas en el Perú. Este proyecto fue preparado por el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, GRIDE, y resultó ganador del concurso anual de proyectos de investigación 2019 de la Dirección de Gestión de la Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, lo cual permitió su financiamiento. Los principales objetivos de la investigación realizada y del libro que ahora presentamos son explicar los factores que estructuran las trayectorias migratorias de jóvenes venezolanos en Perú según las etapas del proceso migratorio en las que se encuentran. Clasificar asimismo las trayectorias migratorias de los jóvenes venezolanos en el Perú según sus perfiles, motivos, dinámicas de entrada y de salida y comparar sus trayectorias migratorias según la etapa del proceso migratorio en la que se encuentren. También se analiza en este libro qué factores estructuran los proyectos y estrategias migratorias de los jóvenes venezolanos y venezolanas en el Perú y se observa de qué manera las políticas migratorias y de refugio influyen sobre sus trayectorias migratorias. Por otro lado, y más allá de estos objetivos académicos o de investigación, es importante decir que esta investigación tiene como meta llamar la atención sobre las dificultades que enfrenta la población venezolana migrante en nuestro país, así como también sobre su potencialidad creativa y de ese modo promover la garantía y el respeto de sus derechos. Para ello se puso en práctica en esta investigación una metodología interdisciplinaria y con un fuerte componente de investigación empírica centrada sobre todo en entrevistas a jóvenes migrantes de nacionalidad venezolana, así como funcionarios públicos y funcionarios de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de la Organización Internacional para las Migraciones. Esta publicación consta de siete capítulos agrupados en tres grandes temas o secciones. La primera sección se ocupa del impacto de la crisis en la migración de la juventud venezolana. A continuación se aborda como segundo tema la normativa, políticas públicas y protección de los derechos humanos de la juventud venezolana y finalmente en una tercera sección se aborda la cuestión de las vivencias y los desafíos de la juventud venezolana a su llegada al Perú. Con la intención de ofrecerles en este encuentro una imagen bastante exacta del contenido de esta publicación y como una invitación a su lectura hemos organizado esta presentación en tres momentos o tres paneles en los que participarán las autoras y los autores de los capítulos. Sin más preámbulos quiero dar inicio al primer panel titulado impacto de la crisis en la migración de la juventud venezolana y para el cual hemos sugerido como una pregunta guía la siguiente de qué manera ha impactado la crisis social en Venezuela sobre la decisión de los jóvenes de emigrar y sus trayectorias migratorias. En este panel vamos a oír a Stephanie Borios autora del capítulo huir para vivir crisis social inmigración de supervivencia y a Robán Cabañú autor del capítulo género cuidados y responsabilidades familiares de la juventud venezolana una tipología de las trayectorias migratorias en contexto de crisis quienes tendrán cada uno diez minutos para compartir con nosotros sus reflexiones. Stephanie Borios es doctora en antropología con certificado en estudios latinoamericanos por la Universidad de Florida en los Estados Unidos. Ha sido profesora auxiliar en Eastern New Mexico University también en Estados Unidos y profesora contratada en la especialidad de Antropología de la Universidad Católica. Desde el año 2019 Stephanie es profesora auxiliar de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por su parte Robán Cabañú doctor en estudios de las sociedades latinoamericanas en sociología y demografía por el Instituto de los Estudios de América Latina en la Universidad de Sorbona París III. Robán se desempeña como profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú donde es miembro del grupo de investigación edades de la vida y educación. Quiero entonces dar la palabra ahora por diez minutos a Stephanie Borios. Buenas tardes y gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunos de los hallazgos de esta investigación. Para entender de qué manera la crisis en Venezuela ha influido en la decisión de los jóvenes de emigrar y en sus trayectorias migratorias. He utilizado en ese capítulo parte de la información proveniente de las entrevistas que realizamos en este caso en tumbes a estos jóvenes para resaltar, ilustrar diferentes facetas de la crisis que se vive en Venezuela para mostrar cómo esta crisis generalizada que trastorna múltiples aspectos de la vida de esos jóvenes lleva a muchos de ellos a finalmente tomar la decisión de salir de su país a pesar de ser una decisión difícil y algo que nunca habían pensado hacer en su vida. En ese sentido lo que hago en este capítulo es analizar cómo la crisis socioeconómica y política actual en la cual tienen que vivir a diario los ciudadanos venezolanos se refleja en una total desprotección y en la privación de sus derechos humanos derechos como la educación, el trabajo, la salud, la seguridad alimentaria, entre otros, y cómo esa crisis provoca una huida masiva del país denominada migración de supervivencia. Una de las preguntas que hicimos a los jóvenes que entrevistamos en diferentes partes del Perú, pero ahorita en el capítulo analizo más las entrevistas que hicimos en Tumbes, les preguntamos sobre la situación de su país en los últimos años. Lo que queríamos hacer era entender desde su perspectiva cómo ellos han vivido esta crisis, cómo han visto que su país ha cambiado, cómo eso les ha afectado en terrenos personales, profesionales, etcétera. Para tener un entendimiento diferente de las múltiples crisis en todo caso. Y si bien la situación de Venezuela ha sido complicada desde hace varias décadas, básicamente esos jóvenes no conocieron un país próspero. Nacieron cuando ya había muchos desafíos para el país, que son jóvenes de sus 20 años, la mayoría de los que voy a utilizar ahora para la presentación, las citas de jóvenes, de personas en sus 20. A partir del 2017 se puede decir que la crisis ha agonizado aún más. A esa pregunta sobre la situación de su país, situación personal, laboral, todos los entrevistados concuerdan en que el primer motivo que les empujó a salir ha sido la inseguridad alimentaria. Por inseguridad alimentaria se entiende el acceso a los alimentos, o sea, tener alimentos a su alcance, pero también poder comprarlos si es que están, si están muy caros, no lo pueden conseguir. Se considera que están en inseguridad alimentaria las personas, pero también tienen alimentos de calidad y que ese acceso a los alimentos sea sostenible en el tiempo. Así que todos mencionan que es básicamente la falta de alimentos que ha hecho que decidan salir del país. Pero ¿cómo se manifiesta esto a diario en sus vidas? Bueno, al entrevistarlos, al recopilar esas historias de vida, hemos podido ilustrar todo esto. Una cita de una persona que entrevistamos, Javier, ilustra eso. Él es un profesor, era profesor de matemáticas en un colegio público y sus padres eran funcionarios públicos también, trabajaban en el Ministerio de Educación. Él nos dijo lo siguiente, con mi salario nada más podía comprar un kilo de queso, era lo único que podía comprar. O podía comprarme, no sé, un kilo de arroz y un kilo de pasta y mi mamá compraba un kilo de carne, mi papá compraba un kilo de queso y ya. Esto era una vez al mes. O sea, vemos como tres funcionarios públicos para un mes, sus salarios alcanzan para comprar esos alimentos nomás. Bueno, en el caso de esta familia, ellos sobrevivían gracias a un hijo, hermano del entrevistado, que ya vivía fuera del país y les mandaba remesas. Otra persona, bueno, si estás así, desgraciadamente tenemos muchas, sobre la falta de alimentos. Otra persona que entrevistamos, que se llama Fénix, nos dijo, la gente está sin comer, sin desayunar, como se dice, tómate un cafecito, nada. La gente lo que come son verduras allá. Se come un guineo, se come una yuca pura, con un poquito de suero. Eso es lo que come la gente allá. Bueno, a pesar de lo crítico de la situación de las personas allá en términos de alimentación, de falta de alimentación, lo que fue interesante rescatar en las entrevistas ha sido las estrategias que desarrollan las personas para enfrentar esa crisis del ámbito. Algunas de esas estrategias que los jóvenes nos mencionaron fueron, por ejemplo, el llegar a racionar la comida, saltar comidas, no comer desayuno, almuerzo, solamente cenar o una comida en el día, hasta pasarse varios días sin comer, el sacrificio, o sea, no comer para que otros coman, muchas veces eso ocurre en las familias, los padres dejan de comer para que sus hijos puedan comer, el intercambio de comida entre amigos, familiares, incluso estudiantes, por ejemplo, que se juntan, cada uno lleva un alimento y hace una comida y comparten. Otra estrategia que nos mencionaron las personas que entrevistamos fue el trabajar a cambio de alimentos. Es un joven que entrevistamos, nos decía que él, por ejemplo, cargaba sacos en un mercado y pedía un poquito de papa, de tomate, y de poquito en poquito se hace un saco y dice que llegaba al fin del día con que, bueno, llegaba alegre a su casa con la comida asegurada, ¿no? Lo que hacía él allá no era para comprarse una camisa, un zapato, nada de eso, ¿no? O sea, pasaban sus días buscando alimentos, básicamente, ¿no? Otra estrategia que las personas mencionaban para tener acceso a alimentos es participar en actividades delictivas, en este caso de robo, de alimentos en chacras, y una persona nos mencionó, una joven madre, haber trasladado drogas a cambio de dinero porque este dinero lo utilizaba para comprar alimentos para su bebé, ¿no? Leche. La adhesión al partido de Maduro es también una manera indirecta de conseguir alimentos porque al ser un miembro del partido da acceso a las personas a alimentos subsidiados que también son las bolsas CLAP, un sistema muy, digamos, criticado también porque no es una fuente de alimentos segura, la frecuencia es muy estable, etc. Bueno, pero el ser un miembro del partido da derecho a ese subsidio de alimentos, digamos, ¿no? Lo cual es evidente criticable porque el derecho de las personas a alimentarse no debería ser dependiente, ¿no? De la adhesión al partido. Bueno, obviamente las remesas cumplen también un rol muy importante en alimentar a los que se quedaron, ¿no? El envío de remesas de parte de familiares que ya salieron del país. Así que lo que argumento en el capítulo es que la inseguridad alimentaria es clave en explicar la salida del país, ya que la carencia de alimentos, aparte de las consecuencias fisiológicas, físicas, tiene efectos múltiples en las vidas de esas personas y las de sus familias y finalmente en el funcionamiento general del país, ¿no? La otra razón por la cual los entrevistados mencionaron o han salido de su país es por la falta de acceso a las medicinas, las cuales ya no se encuentran, son caras, incluso vencidas. O sea, el sistema de salud está también en crisis, ¿no? Los mismos establecimientos de salud se encuentran en condiciones precarias, los reactivos faltan en los laboratorios, los pacientes no se pueden trasladar al hospital por falta de combustible y más importante, muchos doctores, demás personal de salud ya han migrado o sufren también por falta de alimentos o combustible, no fue ya de trabajar, etcétera, ¿no? En el sector salud, las remesas también son clave para que las personas que se han quedado puedan comprar sus medicinas y tener cierto acceso a la salud, ¿no? El sistema de salud no puede en las condiciones actuales velar por la salud de las personas y, bueno, peor en época de pandemia. Este trabajo se realizó antes de la pandemia. Ya, gracias. Bueno, otra crisis grave es la del sistema educativo, también los niños no van a la escuela porque están cerradas, no hay materiales para el estudio, los sueldos de los profesores no permiten vivir de manera decente, ¿no? Y en la universidad se cierran carreras de manera aleatoria, así que como que los jóvenes no ven en los estudios universitarios un futuro, ¿no? Y, bueno, finalmente la corrupción generalizada es otra de las razones que provoca la abudida de los jóvenes venezolanos. Los jóvenes nos han contado cómo su voto o el de sus familiares condiciona su acceso o no a puestos de trabajo, atención en salud, alimentos, etcétera, ¿no? Incluso uno de los sectores que afecta directamente a las personas es la corrupción en relación a la tramitación de documentos para salir del país o legalizar diplomas, ¿no? Bueno, además de la corrupción, los robos, homicidios y secuestros son cada vez más frecuentes. Bueno, regresando a la pregunta inicial y para concluir, escuchando esas historias de vida, ¿no?, de los jóvenes que hemos entrevistado, es evidente que Venezuela, el Estado, ya no salvaguarda los derechos de sus ciudadanos a la nutrición, tampoco a la salud, la educación, al empleo, a la seguridad personal y la movilidad, entre otros aspectos. Esta vulneración de derechos pone a las personas, en este caso los jóvenes, en la situación de supervivencia, haciendo que esos jóvenes se convirtieron en migrantes porque existía una amenaza a su supervivencia. Si no se van, su vida corre peligro y lo que motiva a esos jóvenes en sus proyectos migratorios es la búsqueda de esos derechos y simplemente la búsqueda de una vida mejor, más digna para ellos mismos y sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Stephanie, por esta presentación. Ahora pasamos a oír a Robán Cabañú por 10 minutos. Robán, adelante. Muchas gracias, Félix. En primer lugar, quiero saludar a todos los colegas de la universidad aquí presentes, a los colegas del LUMO y a todos los participantes del público. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Bien, entonces, la crisis, ¿no? La crisis que atraviesa Venezuela desde los años 2015, 2006. Sabemos que es una crisis de una intensidad sumamente importante, ¿no? Y efectivamente en el proyecto de investigación a través de la encuesta de las investigaciones de campo que hemos hecho, nos ha tocado observar, analizar el impacto, el efecto de la crisis en las historias migratorias de los jóvenes venezolanos, ¿no? Yo creo que lo primero que debemos subrayar sobre la crisis es su dimensión, su multidimensionalidad. Es una noción multispecética, como se dice, hay diferentes manifestaciones. Entonces, en realidad, habría que hablar de las crisis, ¿no? Al plural, las crisis se manifiestan en dimensiones como lo social, lo económico, como lo explicó Stephanie, también, obviamente, en la dimensión política, ¿no? Entonces, en cada una de estas dimensiones, la investigación y los diferentes capítulos que conforman el libro ha permitido analizar el efecto de estas crisis, ¿no? Nosotros, desde el equipo, en particular el equipo de ciencias sociales, hemos trabajado a partir de una herramienta de sistematización de datos biográficos y de análisis de las biografías de las y los jóvenes venezolanos. Y en esta herramienta hemos considerado esta dimensión, estas diferentes dimensiones de la crisis, ¿no? Y básicamente, bueno, voy a repetir un poco lo que Stephanie mencionó, pero los problemas de imperinflación, ¿no? Que hemos, bueno, que hemos conocido también en Perú en alguna época, es un factor que ha afectado enormemente las condiciones de vida de los jóvenes, la inflación, la pérdida de trabajo, la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos, el desempleo sumamente importante, un aspecto que nos impactó mucho son las colas para conseguir alimentos, ¿no? De manera sumamente mínima. Todo el tema también muy relevante de las dificultades de acceso a la salud, dificultad de provisión de medicamentos, ¿no? Etcétera. Entonces, en realidad hay muchos factores muy concretos, digamos, que permiten tener cómo esta crisis se ha manifestado de manera muy concreta, ¿no? En el curso de vida de los jóvenes entrevistados, ¿no? Y, bueno, obviamente en la dimensión política lo que muchos jóvenes nos han compartido, las situaciones de represión política, de marchas reprimidas, etc. Entonces, es una crisis sumamente aguda que hemos podido evidenciar a partir de más de 50 historias de vida realizadas con jóvenes migrantes y esta crisis se manifiesta entonces por una multiplicidad de factores de vulnerabilidad y pasamos de condiciones que ya eran precarias a condiciones que ya se asemejan a lo que es condiciones de supervivencia, ¿no? Entonces, yo creo que también los diferentes capítulos del libro permiten dar cuenta, digamos, de esta transición de lo que es la precariedad, ¿no? En situaciones que pueden ser manejables, precarias, pero todavía manejables, pero a situaciones absolutamente graves de supervivencia, ¿no? La crisis se repercuta, esta crisis considera a nivel contextual, después se repercuta a un nivel de observación y un nivel de análisis que, desde mi punto de vista, es sumamente importante, que es la familia. Y, ¿no? Entonces, la crisis requiere de parte de las familias una serie de estrategias de adaptación de modos de existencia adaptados a la situación. Y en este nivel de observación, la estrategia que hemos observado y en la estrategia que actualmente, desde el año dos mil dieciséis, la más común entre las familias venezolanas es recurrir a estrategias de comunicado, más específicamente a decisiones de migración hacia los países de la región, ¿no? Y en particular en los países que son Perú y Colombia, ¿no? También hay muchos que tratan de irse hasta Chile, ¿no? Pero lo que nos ha interesado muchísimo también en la investigación es ver que la crisis tiene un impacto diferenciado, ¿no? Para cada joven, según diferentes características sociodemográficas, según su edad, según su sexo, según su género, según su situación familiar, según la estructura de su hogar, según la edad de los padres, ¿no? Si son, digamos, adultos o ya personas mayores, según la estructura del hermandado, según el rango de cada joven dentro del grupo de hermanos, según las necesidades de cuidados transnacionales, que es un tema sumamente clave, según su nivel de educación también, según sus proyectos, etcétera, etcétera, hemos podido dar cuenta de una gran heterogeneidad, o sea, de una heterogeneidad importante en las trayectorias migratorias de los hombres, ¿no? Cuando hablamos de trayectorias migratorias, digamos, en este caso fue nuestra variable independiente, es precisamente lo que quisimos analizar, pero para poder analizar esta trayectoria tuvimos que considerar las demás trayectorias de los jóvenes, ¿no? La trayectoria familiar, como mencioné, la trayectoria educativa, la trayectoria natural, la trayectoria reproductiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este conjunto es precisamente lo que conforma el curso de vida de cada joven entrevistado. Y, bueno, en el capítulo que tuve el placer de preparar para el libro colectivo, traté un poco de desconstruir esta heterogeneidad y diferenciado unas cuantas trayectorias migratorias que caracterizan el fenómeno migratorio de la juventud venezolana hacia el Perú, ¿no? Entonces, básicamente, hay tres trayectorias que tienen que ver con una dinámica netamente individual y otras tres trayectorias que tienen que ver más con una dinámica familiar, ¿no? Entonces, tenemos, voy a describir muy rápidamente cada trayectoria. Obviamente, no quiero explicarles las ganas de leer este capítulo y todos los otros capítulos del libro. Una trayectoria son los jóvenes que se van a la aventura, ¿no? Están, ya no pueden más con la situación en Venezuela, se van a la aventura, se van a Colombia, se van a Ecuador, ¿no? Y según su red social, sus amigos, conocidos, etcétera, se van hacia Perú, pero sin, digamos, sin proyecto realmente de apoyo transnacional, pero, digamos, para seguir adelante, ¿no? Bueno, hay otra situación que es muy interesante, bueno, con Cecil y con Estefanis y con Pablo también en Tacna, hemos hecho esta historia, hemos recogido historias sobre este tipo de trayectoria. Son las jóvenes, en particular mujeres, que se van porque sus hijos, está en una situación, nuevamente, su prevencia en el país, se van para poder conseguir un ingreso y poder mandar este dinero a su familia, en particular a sus hijos, ¿no? Entonces, es como una migración un poco de exploración, de subsistencia, pero una migración individual, ¿no? Con la idea, nuevamente, de asegurar un mínimo de supervencia a sus hijos. Espera un minuto, Rodán. Gracias, Felicia. Gracias. Gracias. La tercera tiene que ver con los jóvenes que ya se van, digamos, con la idea después de traer a los demás hijos de su familia. Y la segunda, el segundo grupo, como decía, tiene que ver con las migraciones que son más familiares, ¿no? Una que tiene que ver con la migración del conjunto de la familia, de todo el núcleo familiar, ¿no? En una dinámica netamente colectiva. Otra que tiene que ver con la situación de reunificación familiar, ¿no? Que es típico en los estudios migratorios, pero que hemos observado con bastante, de manera bastante interesante de investigación. Y el último, el sexto, la sexta trayectoria, bueno, obviamente podrán ver el detalle de cada trayectoria en el libro colectivo, pero la última quisiera un poco, bueno, detenerme en unos segundos de esta trayectoria porque personalmente, y sé que a mis colegas también nos llamó mucho la atención, es el caso de las madres solteras, madres solas, ¿no? Madres solteras, entonces de hogares manoparentales que tienen varios hijos, ¿no? Niños pequeños, ¿no? Que migran en situaciones sumamente difíciles, obviamente, precarias, y que son trayectorias que se acercan muchísimo a esta categoría de migración y supervivencia, ¿no? Con un nivel de incertidumbre sobre el futuro, un desafío de supervivencia en términos de considerar alimentos, ¿no? O sea, de supervivencia física, físicas sumamente impactantes, y es un tipo de trayectoria migratoria que, según las evidencias que hemos podido recoger, aumentó mucho en los últimos años, ¿no? Hay diferentes cuestiones también de políticas migratorias que han estudiado más los colegas del equipo de derecho, también, ¿no? Que es sumamente interesante en el libro, temas de xenofobia también que se van a tocar más adelante, ¿no? Que aumentan las formas, ¿no? Los actores de un aviado. Y para concluir, bueno, quisiera decir que ese es un paso, ¿no? Todavía falta, hay que seguir trabajando el tema. Hemos procurado hacer un seguimiento con un grupo, ¿no? De jóvenes entrevistados cuando hemos hecho el trabajo de campo hace dos años, ¿no? Entonces, hasta el momento, estamos en contacto con algunas y algunos de ellos. Y es interesante, ¿no? Ver también como la pandemia les ha afectado. Entonces, esperamos también continuar con esta investigación. El libro es una etapa en este proceso y esperamos continuar. Bueno, muchísimas gracias, Feliz, y bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, Robán. Gracias a ambos. Nos han presentado en sus exposiciones un contexto sumamente duro, ¿no? Casi todos los que estamos aquí seguramente tenemos una noción de cuál es la gravedad de la crisis y la presión que existe sobre la población en medio de esa crisis. Y entonces, tener ese panorama documentado, analizado, es un paso adelante, ciertamente. Pero además, en sus presentaciones no solamente nos hablan de la dureza de ese contexto, sino también de la capacidad de iniciativa, ¿no? De la voluntad de salir adelante, de buscar caminos que tiene esta población. El panel al que vamos a pasar ahora marca un giro temático, pues ya no es exactamente sobre ese contexto, sino más bien sobre la normativa, las políticas públicas y la protección de los derechos humanos de la juventud venezolana. Y en este panel, cada participante tendrá también una intervención de diez minutos. Este panel tiene como pregunta guía la siguiente. ¿De qué manera repercute la normativa y las políticas públicas del Estado peruano sobre la juventud venezolana y sobre la protección de sus derechos? Y el panel está integrado por Marcela Guaita, autora del capítulo Políticas Públicas, Familias y Reunificación en el Contexto de la Migración Venezolana en Perú. Crisbet Vigo, coautora del capítulo Las Medidas Migratorias y del Refugio Adoptadas en el Perú a la Luz del Derecho Humano a la No Devolución de las y los Migrantes Venezolanos. Y Cécile Bluán, quien elaboró el capítulo Entre la espera y el miedo, las trayectorias legales de la población venezolana en la región de Tumbes. Les presento una reseña breve sobre cada una de las expositoras. Marcela Guaita es jurista, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigadora asociada de su Instituto de Democracia y Derechos Humanos. Marcela es magíster en estudios legales internacionales por el Washington College of Law, con estudios completos de doctorado en Derecho en la Universidad Católica. Ha sido ministra de Estado en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú en los años 2015 y 2016. En el año 2016 fue presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres y actualmente preside el Comité de Expertas del MESECB de la OEA. Crisbeth Vigo es abogada con mención sobresaliente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como asociada del estudio Rodrigo Elías y Medrano, abogados. Crisbeth es miembro del equipo jurídico del GRIDE y ha investigado principalmente el derecho a la no devolución de grupos en situación de especial vulnerabilidad. Cécile Bluand es profesora de la maestría en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigadora del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Versailles, Saint-Quentin en Ibelin, magíster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene además una especialización en migración y asilo desde una perspectiva en derechos humanos por la Universidad Nacional de la NUS en Buenos Aires, Argentina. Del 2016 al 2020, Cécile fue investigadora principal de la línea temática de movilidad humana del Instituto de Democracia y Derechos Humanos. Entonces, para comenzar el panel, quiero ceder la palabra por 10 minutos a Marcela Guaita. Adelante, Marcela. Gracias. Quiero en primer lugar saludar a mis colegas presentes y a todas las personas que en ese momento están conectadas o que van a ver seguramente el video de esta presentación. Y yo voy a compartir mi pantalla para poder compartir con ustedes algunas de las ideas que están desarrolladas en el capítulo. Ya estoy compartiendo la pantalla, espero que ya la puedan estar viendo. Y en ese marco a nosotros nos toca, la información de base es en derecho, ver estas políticas públicas en torno a las familias y el tema de reivindicación que ya Robán ha manifestado, que es un tema importante en este contexto de generación venezolana en el Perú. Para abordar ese tema, yo quiero preguntarles y que ustedes piensen quiénes son parte de su familia y cómo van a definirlo. Este es un tema complejo y es un tema que claramente puede ser analizado de diferentes perspectivas, la jurídica, la sociológica, la psicológica, en fin. Y cuando ustedes están pensando quién es parte de su familia, algunos pueden estar privilegiando los vínculos de sangre, otros los vínculos legales, o también la convivencia, el contacto frecuente, la cercanía personal y afectiva. Y esto es lo que vamos a analizar en este capítulo desde la perspectiva de derechos humanos, desde la perspectiva de la normatividad peruana sobre migración y desde los testimonios de estos jóvenes migrantes. Por lo tanto, nuestro objetivo era identificar esta implicancia en la política migratoria peruana en esta materia, que si bien no es un tema que en este momento puede estar siendo una cuestión legal en jóvenes que están migrando, sí va a ser un tema importante que se va a desarrollar a futuro. Y también, entonces, determinar al amparo de los estándares internacionales de derechos humanos los límites de lo que constituye la unidad familiar de las personas migrantes. Como todos y todas sabemos, las personas tenemos derecho a la constitución de la familia y a su protección, y esto está desarrollado en diferentes tratados internacionales de los que es parte del Perú. La Corte Interamericana tiene numerosos pronunciamientos en donde ha tratado de ser muy respetuosa sobre el concepto de familia, que es un concepto difícil, y ha tratado de reconocer los derechos de las familias de una manera flexible y amplia, como en la cita que yo estoy compartiendo con ustedes, en donde ya la Corte ha dicho que hay una riqueza y diversidad de familias en la región que se han visto reflejadas en los casos que la Corte ha realizado. Y la Corte, en distintos fallos, ha relevado que las familias no se votan en los vínculos de sangre, en los vínculos legales, sino que tiene mucho que ver con esta convivencia, con estos lazos afectivos, puesto que este concepto de familia está también en evolución permanentemente, como sabemos. Entonces, desde el marco de derechos humanos, tenemos una protección amplia de las familias. Y cuando vamos a mirar estos testimonios de estos jóvenes que están migrando a Perú, y como sabemos, muchas de estas migraciones son de grupos familiares, pero son de grupos familiares que son difíciles de determinar. Por ejemplo, en este testimonio, Oscar, que es un mirante, nos dice, me quería con todos, son mis hermanastros, por decir así. Uno de ellos, perdón, eran cuatro, un hombre y tres mujeres. Una de las mujeres, de hecho, la mayor de las mujeres con las que le sigue, se vinieron a Perú, y yo dije, uy, pero ellas llegaron allá, yo quiero ir donde están ellas, ¿no? Entonces, esta referencia de estos jóvenes, en muchos casos, está vinculada con esta familia de origen, con estos hermanos, con estos hermananzos, como Oscar les llama, y nos vamos a preguntar si, en un momento determinado, este vínculo va a ser reconocido o no dentro del Estado peruano y a través de su política migratoria. Y ahí, en el artículo, van a poder ver un recorrido sobre cómo nuestra política migratoria viene, de alguna manera, reconociendo, en cada vez de una mejor manera, de las familias, pero con bastante alzado de lo que es los derechos constitucionales y, más aún, los derechos reconocidos en los tratados internacionales. En el Perú, desde el año 79, la Constitución reconoce, no solamente las familias matrimoniales, sino las familias basadas en las uniones de hecho. Sin embargo, la política migratoria, las leyes migratorias en el Perú, hasta el 2015, no reconocían las familias, sino de base matrimonial. A partir del 2015, hay una ampliación del reconocimiento. Ya, por lo menos, no solamente se reconocen a las familias de base matrimonial, sino a las de unión de hecho. Sin embargo, como sabemos, también la política que se aprueba en el 2015, no se llega a argumentar y recién se efectivizan estos derechos a partir del 2017. Ustedes pueden ver en el artículo, entonces, cómo esta política migratoria viene con 20 años de rezago en términos de reconocimiento a las familias. Y a pesar de esta ampliación, todavía quedan por fuera muchísimos grupos familiares que ya están siendo reconocidos a nivel, no solamente internacional, sino también de nuestro Tribunal Constitucional. La política migratoria, la ley migratoria, va a establecer expresamente que quienes pueden solicitar reunificación familiar son estas familias basadas en cónyuges o con vivientes, en uniones de hecho estrictas, y van a poder pedir una reunificación familiar respecto de sus hijos menores de 18, mayores de hasta 28 años, siempre que estén realizando estudios, por supuesto, de sus padres, pero es este el círculo que la política migratoria y la normatividad peruana va a reconocer en condiciones de reunificación familiar. Por supuesto, eso tiene diferentes aristas, aquí hay un tema de soberanía a los estados que debemos profundizar, pero que claramente van a dejar por fuera una serie de grupos familiares, de familias, como la de Óscar, y que nos hacía referencia a sus hermanos, a sus hermanas, a sus hermanastros, que de ninguna manera podrían pedirse como parte de una reunificación familiar para no hablar de otros grupos familiares como las familias extensas o aquellas del mismo sexo o aquellas familias que pueden estar viviendo en unión de hecho, pero con algunos impedimentos patrimoniales. Todo esto es un tema muy complejo que nos parece muy interesante y fascinante seguir profundizando en el análisis, porque desde una perspectiva de derechos humanos, pues ya hemos visto cómo la Corte Interamericana va a reconocer los vínculos familiares, no solamente del núcleo familiar legal, sino aquellas familias que tienen vínculos afectivos, que tienen convivencia, en fin, una serie de requisitos que en este momento no posibilitarían una solicitud de bonificación familiar si nos restringimos a la letra de la norma. ¿Qué es lo que pasaría si hay este tipo de solicitudes en el futuro? Nuestra política, nuestra legislación migratoria puede ampliar sus marcos. Esto es parte de lo que necesitamos seguir investigando y seguir trabajando en la detención de nuestra normatividad a la realidad de las familias migrantes, por supuesto no solo venezolanas, sino en general quienes tienen derecho a pedir su bonificación familiar en nuestro país o quizás en otro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marcela. Es muy interesante tu presentación y con una precisión matemática en el uso del tiempo, además. Vamos a oír ahora a Crisbet Vigo, también por 10 minutos. Crisbet, adelante. Hola, buenas tardes con todos y todas. Primero agradezco a la doctora Salmón, que por motivos de salud no se encuentra con nosotros en la presentación, pero con ella hemos escrito juntas el capítulo que voy a presentarles hoy. También quiero agradecer a todo el equipo del GRIDE, el equipo jurídico que nos acompañó durante estos dos años. Nosotros hemos partido de un análisis sistemático de diversa normativa, tanto nacional como comparada. Hemos analizado la normativa de los países de la región y también la jurisprudencia de esos países para identificar criterios y cómo se ha tratado el tema migratorio, particularmente venezolano, en esos países. Hemos también hecho un estudio de la doctrina a nivel nacional e internacional para efectos de, digamos, los hallazgos que hemos obtenido en los capítulos con contenido jurídico. La información sin duda no ha sido suficiente. Hemos recurrido a otro tipo de fuentes. También hemos solicitado, digamos, información a las entidades principales en el Perú. Hemos obtenido respuestas a estas consultas, particularmente de la Cancillería, de Migraciones, etc. Hemos tenido el equipo de Sociología, Cecil, se han encargado de entrevistar a diversos funcionarios que se encargan, pues, de la aplicación de las normas en el Perú. Con todo esto, hemos elaborado un capítulo que, digamos, busca analizar y determinar si ha habido, de parte de la política migratoria o de refugio, alguna injerencia o implicancia negativa en relación al derecho humano a la no devolución. Brevemente, el derecho humano a la no devolución, nosotros consideramos que es muy importante, ha sido siempre la piedra angular en el sistema de refugio, y este derecho humano impone límites a la facultad soberana de los estados para establecer los requisitos de ingreso al territorio. Este derecho ha sido reconocido en la legislación peruana, en la ley del refugiado, en su reglamento, etc. Y también está recogido en diversos tratados internacionales. Básicamente, lo que busca este derecho es que las personas no sean expulsadas o devueltas a su país de origen por, digamos, tener un temor fundado de que si regresan a su país de origen, pueden sufrir daños en su integridad física o, digamos, en general, pueden sufrir algún tipo de afectación a sus derechos a la vida o, por ejemplo, también a su derecho a la salud. Ese derecho, como les comentaba, nosotros hemos partido del mismo para analizar las políticas migratorias y de refugio peruanas. El contexto, digamos, teórico es básicamente sencillo. Nosotros hemos identificado que el Perú y a nivel latinoamericano, este derecho es de titularidad de todos y todas los migrantes en su calidad de extranjeros. El Perú y muchos países de la región han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y en esta se reconoce este derecho para todos los extranjeros, no necesariamente para refugiados ni asilados. Entonces, partimos de la premisa de que los migrantes y las migrantes venezolanas son titulares de este derecho. La legislación peruana les reconoce como tal también este derecho, en concreto cuando son solicitantes de la condición de refugio. Este derecho les permite ingresar a los territorios a los que ellos pretenden ingresar cuando se alega un riesgo de que si se los retorna o se los expulsa a sus países de origen puedan sufrir algún tipo de perjuicio en su vida o su integridad. En base a ello hemos identificado, por un lado, la política migratoria de Perú y que se enmarca dentro de la política migratoria, digamos, regional, que abordó tres momentos. En un primer momento hubo una apertura de las fronteras de los estados de la región a la migración venezolana. Esto se plasmó en diversos discursos políticos, se plasmó en diversos acuerdos entre los estados. Un segundo momento fue el de restricción parcial de entrada al territorio, donde si bien se mantenía el discurso político de ingreso a los migrantes venezolanos, por otro lado, en la práctica se comenzaban a imponer diversas diferenciaciones para, digamos, regularizar la situación migratoria de las personas venezolanas. Por ejemplo, en el Perú se dio el PTP, que es el permiso temporal de trabajo que probablemente muchos de los asistentes conozcan, porque fue muy, digamos, difundido en su momento. El segundo momento fue un momento de cierre total de fronteras. Ese momento estuvo marcado no solo por un cierre con el apoyo de las policías, de los militares, sino también con discursos marcados. El expresidente Martín Vizcarra tiene algún tipo de declaraciones en ese sentido, que se estaban cerrando las fronteras a venezolanos, y también eso se explica por un flujo masivo de la presencia de los mismos, en las fronteras como, por ejemplo, Tumbes o Tacno. En estos, digamos, interines, se fueron emitiendo una serie de medidas, entre las cuales nosotros hemos analizado las medidas de imposiciones de requisitos para, por ejemplo, obtener el PTP, como son los antecedentes policiales o penales, o también medidas como la imposición del pasaporte o la exigencia de la visa. Por ejemplo, la medida de presentar antecedentes es una medida que en la práctica resulta de difícil o casi imposible acceso para los migrantes venezolanos. ¿Por qué? Como mencionaron los colegas en el panel primero, las condiciones precarias en Venezuela, de condiciones en donde su salario mínimo, incluso no asciende a más de 5 dólares mensuales, no les permite acceder a un requisito como este, porque obtener un pasaporte o también obtener antecedentes en Venezuela es muy costoso. Digamos que las personas en los hechos no pueden acceder, y no solo es costoso, sino que también es un sistema que está marcado por la corrupción, por la lentitud y por todos los problemas estructurales que, digamos, tienen el sistema estatal venezolano. El tema luego, posterior, fue la imposición de la visa a los migrantes venezolanos. Esta medida, que probablemente también la va a comentar Cecil más adelante, se tradujo en que en los hechos era una visa humanitaria, pero en los hechos, como las personas venezolanas no podían obtenerla, se fueron estableciendo algún tipo de excepciones, excepciones humanitarias a la visa. Y también hemos visto, básicamente, que a partir de estas tres medidas de, digamos, imposición de requisitos, se comenzaron a utilizar mecanismos de entrada irregular al territorio peruano. Como consecuencia de ello, nosotros hemos analizado el impacto de estas medidas en el derecho a la no devolución, porque el derecho a la no devolución, precisamente, parte de la premisa de que la persona, para que tenga su protección, debe encontrarse físicamente en el Estado, donde ella alega su protección. Entonces, lo que hemos identificado es que potencialmente estas medidas migratorias podrían implicar una afectación a este derecho, que, como lo he mencionado, no es titular, la titularidad, digamos, no es solo de las personas solicitantes de la condición de refugio, que, claro, en el tema de los migrantes venezolanos, también concurre, porque efectivamente muchos de ellos y ellas han utilizado la solicitud o la posibilidad de solicitar condición de refugio como un mecanismo alternativo de regularización de su situación migratoria, ante la imposibilidad de conseguir los requisitos para obtener una calidad migratoria habilitante para trabajar en el Perú, se ha optado también por la solicitud de la condición de refugio. Y ahí paso al siguiente momento que fue estudiado en el capítulo. Si las medidas de refugio adoptadas por el Estado peruano han tenido algún tipo de implicancia en el derecho a la no devolución. Me queda un minuto, Crisbet. Gracias. Y como parte de esta investigación, hemos encontrado que efectivamente, potencialmente, se puede encontrar algún tipo de afectación en los hechos, sobre todo en la práctica y en base a todas las manifestaciones que hemos recogido, en base a las opiniones de los funcionarios que entrevistamos, etcétera. Vemos que no se está aplicando definiciones como la definición de Cartagena para reconocer a personas migrantes venezolanas como refugiados. Y al final del capítulo, lo que hemos visto es que estas posibles afectaciones lo que nos lleva a pensar es que el Estado peruano, digamos, las políticas, han ido cambiando en función al flujo de venezolanos entrantes o solicitantes de las condiciones de refugio y que finalmente el Estado se ha ido adaptando a esto. Y lo que nosotros reflexionamos es que estas políticas de refugio, migratorias, etcétera, lo que deben buscar también es el respeto pleno de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Y sobre todo, considerar la situación de especial vulnerabilidad en la que ellos se encuentran. Esa ha sido nuestra investigación desde el plano jurídico que también tomo en base a las entrevistas que se realizaron al inicio de la investigación. Y básicamente eso. Gracias. Muchas gracias a ti, Crisbet. Y ahora para cerrar este panel vamos a escuchar también por diez minutos a Cecil Bluang. Adelante, Cecil. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Félix, por la presentación. Saludos a todo el equipo también. Y para respetar mis diez minutos voy a plantear cuatro puntos para esta presentación y lo que ha sido un poco el capítulo y el sentido de este capítulo que yo les voy a presentar no en su integralidad porque la idea es que lo lean más que lo conozcan del todo hoy día. El primer punto que quiero abordar es cómo he entendido lo que se llama la trayectoria legal en mi capítulo, ¿no? Y eso es el camino que atraviesan las personas migrantes para definir y redefinir porque es una redefinición constante sus estatus migratorios. y cuando hablo de estatus y de perfil migratorio es una foto que se da en algún momento donde hay también pasado por qué han llegado a tener este estatus tiene mucho que ver cómo llegaron al país, con qué documentos llegaron al país, con qué condiciones llegaron al país, pero también su estatus tienen también mucha de futuro, de proyección, ¿no? Y lo que se puede observar es cuáles son las estrategias, ¿no? Que es lo que voy a llegar un poco después. Esta trayectoria legal o estas trayectorias legal que he analizado en este capítulo solo analizo el caso de Tumbes, pero estoy analizando en realidad para otros trabajos todas las ciudades que hemos recorrido, que son tres, ¿no? Tumbes, Tacna y Lima. En este capítulo analizo Tumbes que tiene obviamente características muy particulares que podríamos ahondar, pero en el capítulo lo van a poder descubrir. Lo que se puede observar es que estas trayectorias son muy diversas y eso responde a lo que un poco se ha dicho en este rubro sobre políticas migratorias y enfoque normativo es lo que yo llamo en el capítulo esta coexistencia de las políticas de hostilidad y las políticas de hostilidad selectiva que es de hecho una terminología gustada por Eduardo Domenech sobre el caso argentino pero que se aplica muy bien al caso que vivió Perú que cambió de políticas, ¿no? Y este cambio se refleja muchísimo en lo que encontramos en el campo, ¿no? Eso era el primer punto. El segundo punto es comentarles un poco cuáles son estos factores que van a influir en estas trayectorias y en las características de estas trayectorias, ¿no? Y yo creo que principalmente hay dos tipos de factores, los factores más institucionales, más de política y los factores sumamente personales de las personas que conocimos, entrevistamos y que en otros estudios habría que profundizar ver cómo eso ha evolucionado, ¿no? Entonces, cuando me refiero a factores institucionales, por ejemplo, me refiero a no solo las políticas como están planteadas normativamente en el papel, sino también las prácticas, ¿no? Y ahí lo que identificamos es una cierta arbitrariedad en muchos usos por parte de los funcionarios y también por la utilización de mecanismos ad hoc, de mecanismos que salen y que no están previstas por la normativa y que se van aplicando dependiendo el tiempo, dependiendo el lugar y dependiendo el lugar hasta dentro de tumbas hay diferentes prácticas y dependiendo también del funcionario de turno, ¿no? En caso del control migratorio pero también en caso de los efectivos policiales que voy a comentar en un momento. Y los factores personales e institucionales ahí se cruza un poco es algún elemento muy importante en las trayectorias legales que va a ser el documento de identidad con el cual se desplaza la persona, ¿no? Entonces hay varios momentos, ¿no? Hay el documento con el cual se desplaza pero también el documento que va a seguir siendo o no vigente después de la instalación en este caso en tumbes por ejemplo, ¿no? Porque los pasaportes se vencen, las cédulas también y ahí también hay evolución en los estatus o proyecciones distintas según esto. Y otros factores que pueden influir es simplemente el factor tiempo, cuándo he ingresado al país y como las políticas son cambiantes los momentos van a influir muchísimo en lo que va a ser mi trayectoria legal, ¿no? Y para darles una idea en tumbes del total de 21 personas entrevistadas 11 estaban en situación irregular y 7 eran solicitantes de la condición de refugiado. Ahí hay como una foto en el capítulo hay más categorías obviamente pero estas dos son las principales. El tercer punto que quiero abordar que es lo que yo he encontrado frente a estas trayectorias legales es el miedo y la espera. Cuando me refiero al miedo y espera quiero hablar del miedo principalmente a la expulsión y el miedo que está vinculado a esta política de hostilidad que va y viene, que coexiste con otros tipos de políticas que pueden intentar dar una acogida a ciertos grupos vulnerables pero que siempre está también el otro lado esta coexistencia con la hostilidad. Y la espera por otro lado que no hay que pensar una espera desde la inmovilidad sino es una espera móvil, es una espera para pensar estrategias de movilidad en muchos casos en lo que encontramos y lo encontramos para Perú pero también hago una revisión de la literatura y se ha encontrado en muchos más territorios en todo el continente. y más allá del continente. ¿Qué identificamos como prácticas que generan estos miedos y esperas en el caso concreto de Tumbes? Las devoluciones al CEBAF al Centro de Atención Bifronterizo las devoluciones se hacen con las personas que se encuentran en condición irregular se las devuelve al CEBAF según donde están en Tumbes si están muy lejos no se las va a devolver sino solo se les va a dar su acta de inadmisión al territorio y no va a pasar nada después del acta excepto este miedo a la expulsión. Lo que también observamos en Tumbes son operativos constantes policiales en la ciudad asistimos a algunos de ellos y un tema que fue muy clave muy importante son los distintos tipos de espera que observamos según el perfil migratorio el perfil legal de la persona y en este caso tenemos estas siete personas que solicitan el refugio y que están algunos desde dos años esperando tener la primera cita para tener la entrevista en el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado que en teoría por ley toma 60 días y estamos en dos años y el proceso no avanza y finalmente lo que quiero abordar porque veo que me queda muy poco tiempo son las formas de resistencia que frente a estos miedos estas distintas esperas las personas que conocimos las personas que entrevistamos desarrollan entonces por un lado está el seguir moviéndose como cuenta frente a la espera hay movilidades de vuelta a Venezuela hay movilidades dentro del Perú hay movilidades dentro de Tumbes hay movilidades dentro de la región andina y más allá y también está esta idea de si me deportan si me devuelven yo regreso y hay esto que algunos autores llaman estos movimientos circulares forzosos me devuelven a mi país o me devuelven en este caso a un país de tránsito normalmente es lo que hacen de Perú le devuelven a Ecuador entonces de Ecuador yo vuelvo y vemos que muchas veces encadena en otros contextos y es probablemente lo que pasaría en Perú y lo que ellos nos afirmaron a yo a mí si me devuelven yo regreso de nuevo y también observamos prácticas de residencia y con eso termino en el mismo CEBAF donde las personas estaban retenidas eso ha cambiado con la pandemia pero bueno en este tiempo donde nosotros estuvimos había personas retenidas durante más de dos meses en este primer campamento de refugiados en el Perú y ahí lo que encontraban en organizarse como comunidad migrante dentro del CEBAF tener sus propias estrategias de supervivencia dentro de un contexto bastante complejo de espera latente que no sabes lo que va a pasar mañana entonces creas vínculo te organizas con los demás entonces eso me pareció una resistencia muy importante vinculado también muchísimo y termino con esto con el apoyo de las organizaciones humanitarias que son muy presentes en tumbes y que también eso fue un eje de análisis para mi capítulo y nada terminar diciendo que con la pandemia el campo se hizo justo un poco antes de la pandemia el campo de Lima sí le tocó la pandemia entonces se tuvo que adaptar un poco pero eso este giro también y estos cambios fueron muy interesantes también para nosotros pero también implica seguir continuando con el tema y seguir viendo qué ha pasado ahora en 2022 cómo seguimos con estas trayectorias legales en tiempos de pandemia y con eso me quedo muchas gracias muchas gracias a ti Cecil gracias también nuevamente a Marcela y a Chris Betts me parece que entre las tres presentaciones nos dejan un retrato de qué tan hondo es el desafío que en este momento enfrentamos hacia tener una política de acogida de acuerdo a ley y sobre todo humanitaria lo que vemos en los distintos panoramas presentados es un marco legal que en principio podría haber sido adecuado pero que sufre regresiones y al otro lado está también el problema de la debilidad institucional o quizá la falta de voluntad institucional para el tratamiento de la migración de acuerdo con el marco legal existente y desde luego con los estándares internacionales de los cuales el Perú es estado suscriptor hay entonces ahí mucho para reflexionar creo que estas las reflexiones presentadas son importantísimas para ser discutidas entre funcionarios por ejemplo que 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 sean encargados de afinar nuestra política sobre migración para finalizar vamos a pasar ahora al tercer momento de este encuentro que lleva como título vivencias y desafíos de la juventud venezolana a su llegada a Perú y que girará en torno de esta pregunta cuáles son las problemáticas y desafíos que enfrenta la juventud venezolana a su llegada a Perú y que posibles medidas pueden tomarse para desarrollar este tema contamos con dos expositores Pablo Vega autor del capítulo experiencias de discriminación hacia jóvenes migrantes venezolanos construcción del discurso e impactos en la vida cotidiana y Gonzalo Gamio autor del capítulo ética inmigración reflexiones sobre la migración venezolana en tiempos de crisis cada uno de ellos tendrá también 10 minutos para su intervención antes de ir a esas intervenciones presento una breve reseña en primer lugar intervendrá Pablo Vega quien es antropólogo tiene el título de magíster en antropología visual por la pontificia universidad católica del Perú cuenta con experiencia en la investigación de temáticas migratorias estudios sobre la ciudad y juventudes y además ejerce la docencia universitaria en la especialidad de antropología de la universidad católica Gonzalo Gamio Geri intervendrá en segundo lugar Gonzalo es doctor en filosofía por la universidad pontificia de comillas en Madrid actualmente es profesor en la pontificia universidad católica del Perú y en la universidad Antonio Ruiz de Montoya es autor de diversos libros entre ellos la construcción de la ciudadanía ensayos sobre filosofía política que es de hecho su más reciente publicación próxima a ser presentada el experimento democrático reflexiones sobre teoría política y ética cívica del año 2021 y racionalidad y conflicto ético ensayos sobre filosofía práctica vamos entonces a oír en primer lugar a Pablo Vega por 10 minutos Pablo adelante muchas gracias perdón disculpen he cometido un error habíamos quedado en realidad en que la primera intervención sería la de Gonzalo Gamio si excusas por eso Gonzalo entonces más bien escuchamos a ti por 10 minutos con las disculpas a Pablo muy bien buenas tardes muchas gracias bueno yo quería empezar hablando acerca de digamos este las inquietudes que se suscitaron en mí a la hora de participar en este proyecto de investigación tan importante tan interesante y afrontar digamos estas historias que recabaron los investigadores y que contaban de manera tan conmovedora tan sentida digamos la la situación de los migrantes jóvenes venezolanos en el país y me preguntaba yo desde desde el principio ¿no? ¿qué podía aportar como filósofo dado que yo no soy ni abogado ni científico social a esta a esta investigación tan importante y desde dónde enfrentar y leer estos testimonios ¿no? entonces la pregunta que yo he pretendido abordar en el capítulo y aquí voy a comentar algunas 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 líneas del capítulo pero no no a no a revelar sus detalles porque eso es va a ser tarea del del lector ¿no? la cuestión que yo me planteé es desde qué ética ¿no? qué tipo de ética necesitamos para examinar el predicamento de los migrantes jóvenes venezolanos en el Perú ¿no? o sea ¿cuáles son los problemas prácticos que tenemos? el problema de cómo respetar de manera estricta los derechos de los migrantes el tema de la no devolución del cual Crisbet ha hablado muy bien y la posibilidad de integración de los migrantes en los espacios de la vida personal y de la vida pública entonces claro la la cuestión que ya aborda en este capítulo es cómo digamos qué características tiene una una interpretación ética un abordaje ético de este problema ¿no? y lo primero que hay que decir es que la migración es un fenómeno histórico recurrente e incontenible ¿no? muy a menudo un sector de la opinión pública conservador rechaza digamos al migrante generalmente desde el prejuicio ¿no? pero el fenómeno de la migración es incontenible el mapa si vemos si vemos digamos la historia en una perspectiva amplia el mapa el mapa geográfico y el mapa geopolítico y cultural se ha movido decisivamente a partir de fenómenos migratorios y el siglo 21 y el siglo 21 en nuestra región no es una excepción ¿no? y otro dato fundamental es que a menudo la migración es forzosa ¿no? y las historias personales de los migrantes venezolanos digamos tiene ese sello ¿no? ellos han llegado al país movidos por una crisis económica por la violencia por la opresión política se han movido de su de su de su tierra para huir de la perspectiva del hambre de la restricción de libertades importantes e incluso de una muerte prematura que podía esperarles en el lugar de 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 origen abandonar el propio lugar de origen es abandonar lo habitual ¿no? sabemos que hábito viene de hábitat ¿no es verdad? entonces el hábitat es el espacio el lugar de origen el lugar de nacimiento es el lugar de los hábitos y de las costumbres ¿no? optar por salir de casa y a veces desarraigarse es un reto difícil y a menudo doloroso y los migrantes están expuestos a un a un nuevo lugar a situaciones adversas y a menudo a una población hostil no siempre por supuesto tenemos también experiencias genuinas de solidaridad y compromiso pero también de lo que podríamos describir como temor al extraño ¿no? estas personas están expuestas al subempleo a la estigmatización al prejuicio al acoso sexual etcétera y como hemos estado viendo en los últimos tiempos incluso en los últimos días también están expuestos a la criminalización de la migración ¿no? pensemos en las últimas declaraciones del alcalde de la Molina en esta dirección ¿no? ¿no? otro elemento fundamental es que tras la xenofobia se esconde la aporofobia ¿no? la aversión al pobre esto es muy importante porque muy a menudo la gente digamos este tiene una valoración negativa selectiva de la migración no de cualquier migración no de la migración de aquel que viene desde una buena posesión desde una buena posesión y puede invertir en el país sino es más bien el temor al pobre ¿no? tenemos muchos ejemplos históricos también antiguos sobre este asunto ¿no? el punto de vista que quisiera destacar es el de Judith Butler ¿no? Judith Butler dice en un ensayo sobre el Estado de Israel dice cito cohabitar es algo anterior a cualquier comunidad posible a cualquier nación o vecindad podemos escoger dónde vivir y con quién pero no podemos escoger con quién cohabitar la tierra fin de la cita o sea la cohabitación es un hecho ¿no? y precisamente cuando hablamos de la migración estamos hablando de una relación entre la población que recibe al migrante y la población que migra cómo entender esta relación ¿no? y claro sabemos que existe que 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 en esta relación la violencia está presente o puede estar presente ¿no? la violencia y aquí estoy pensando en Johan Galtung que es el padre de los estudios sobre la paz y la violencia la violencia es cualquier factor que puede que pueda convulsionar el bienestar de la sociedad el bienestar de quienes habitan en la sociedad ya sea porque han nacido en ella o porque han entrado a vivir en ella y Galtung hace una tipología de la violencia muy interesante ¿no? que es conocida ¿no? la violencia directa que puede ser física o psicológica la violencia estructural que es la violencia que proviene de un sistema socioeconómico o político que produce exclusión u opresión y la violencia simbólica que es la violencia que proviene del terreno del discurso de las creencias de las valoraciones etcétera y el migrante forzoso el migrante pobre está expuesto a estos tres tipos de violencia ¿no? Galtung propone como un factor de contención de la violencia el poder ¿no? tiene una lectura más bien estrecha del poder Galtung define el poder como la capacidad de hacer inspirado en Maquiavelo pero hay otra noción de poder más interesante y más compatible con el enfoque ético social que queremos desarrollar aquí que es el concepto arentiano del poder la idea de la posibilidad de actuar en coordinación me queda un minuto Gonzalo muy bien y esto está asociado la posibilidad de coordinar acciones para actuar en conjunto esto está asociado también con una ética de la empatía la empatía como la base de los derechos humanos la capacidad de proyectarnos en la situación del otro de la situación de indefensión de quien sufre inmerecidamente ponernos en su lugar en un horizonte de simetría para intentar sentir con él entonces estos dos elementos el del poder y el de la proyección empática hacen posible una ética fundada en la cultura de los derechos humanos y esto deja también abierta la puerta de una opción que todavía no se ha explorado en este digamos en el fenómeno de la migración venezolana y es que los migrantes puedan movilizarse y coordinar acciones y asociarse para digamos tener algún tipo de influencia en las decisiones que afectan potencialmente su destino muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti Gonzalo ahora vamos a oír también por 10 minutos a Pablo Vega Pablo adelante muchas gracias Félix buenas tardes a todos y a todas bueno para empezar tal vez lo que habría que volver a enfatizar es que como ha mencionado el resto de autores de este libro los desafíos las problemáticas que enfrenta la población venezolana en Perú son múltiples desde la precariedad laboral económica la falta de acceso a servicios básicos la dificultad de obtener un estatus migratorio regular entre otras cuestiones pero dentro de esta multiplicidad un elemento que apareció de manera transversal en la gran mayoría de entrevistas conversaciones que tuvimos con los jóvenes las jóvenes venezolanas tanto en Tacna en Tumbes como en Lima fue la vivencia de eventos discriminatorios que habían experimentado en algún momento desde su llegada a Perú lo que podríamos mencionar rápidamente sobre esto es que digamos la recurrencia de este tipo de eventos nos hace ver que esto no es un problema aislado vinculado a situaciones específicas sino que remite más bien una serie de lógicas o imaginarios complejos dentro de la sociedad peruana que de alguna manera condiciona o predispone estas situaciones de rechazo y de violencia frente a las y los migrantes para comprender y analizar estas situaciones existen algunos conceptos relacionados que nos permiten conocer un poco mejor las características de esta problemática la xenofobia que ya se ha mencionado que digamos es el elemento más recurrente cuando se tratan de explicar este tipo de situaciones que hace referencia al miedo o el rechazo a lo considerado extranjero pero también esto se relaciona a lo que se conoce como endocentrismo la percepción de la cultura propia como superior al resto y esto a su vez con los discursos de nación lo que algunos autores mencionan como naciócentrismo y eso implica la naturalización de la escala nacional al momento de legitimar categorías sociales o culturales y esto en particular los discursos de nación es un elemento central dentro de las experiencias contadas por las y los jóvenes ¿por qué? porque cuando explicaban y daban un poco más de detalles sobre estas vivencias que habían experimentado había un momento en este tipo de situaciones previo al acto de discriminación que podría llamarse un momento de identificación de estas personas de estos migrantes que podía ser o por la manera como hablaban pero también la manera como se veían y posteriormente una vez terminada esta identificación era un encasillamiento ¿es peruano o es extranjero? y si es extranjero ¿de qué nacionalidad es? y si era venezolana evidentemente la mayoría de veces emergían estas situaciones discriminatorias además un elemento interesante de lo que nos comentaban las y los jóvenes es que estas situaciones que enfrentaron se dieron en contextos inesperados en situaciones cotidianas mientras realizaban su trabajo o estaban en el transporte público o incluso paseando con amigos y familiares no había ni siquiera un trasfondo conflictivo como telón de fondo de estas interacciones sino simplemente eran momentos donde había una exteriorización del rechazo frente a lo considerado diferente o ajeno a la nación al país digamos una cosa que también nos interesaba era ver cuáles eran las causas que los mismos venezolanos las mismas venezolanas brindaban este tipo de situaciones ¿por qué pensaban ellos que ocurrían este tipo de actos permanentemente hacia ellos y hacia sus compatriotas y hubo dos elementos principales que emergieron a partir de esta pregunta o esta cuestión uno en particular que puede ser problemático por lo que ahora voy a comentar pero empezando por el primero era la responsabilidad que ellos también daban a los medios de comunicación y digamos no solo la prensa escrita o televisiva sino a la opinión pública en general no olvidemos también que como los propios venezolanos venezolanas con los que conversamos mencionaban pero también como muchos de nosotros recordaremos existen también hitos significativos dentro de la de la opinión pública que un poco contribuyeron esta mirada estigmatizadora frente a la migración por mencionar dos en el año dos mil veinte cuando se creó esta llamada brigada especial contra la migración delictiva además esto vino acompañado con un comercial elaborado e innecesariamente amenazante del ministerio del interior o cuando la ex congresista por ejemplo Esther Saavedra en el dos mil diecinueve en el pleno en un pleno del congreso empezó a exigir entre gritos que se debían cerrar las fronteras porque los migrantes venezolanos quitaban trabajo a los peruanos entonces los propios jóvenes que se encuentran viviendo en el Perú son conscientes de la manera como la opinión pública también construye una mirada particular que contribuye a que en la cotidianidad se relacionen con los migrantes venezolanos de una manera bastante determinada y después también aparece un segundo punto digamos entre las explicaciones que los mismos jóvenes daban que hacía referencia a que la culpa no un poco de la discriminación recaía en aquellos compatriotas que realizaban actividades delictivas aquellos venezolanos venezolanas que habían realizado algún tipo de actividad delictiva una cosa interesante de analizar es que este segundo elemento podría llegar a tornarse problemático dentro de sus propias explicaciones ¿por qué? porque más allá de digamos criticar la homogenización de la población venezolana que de hecho es un elemento válido y real este tipo de explicación puede llegar a justificar ese tipo de actos de discriminación en ciertos casos y eso no quiere decir que no digamos se deba criticar los actos delictivos pero se debe tener cuidado en no caer en esta lógica mayoritaria que explica la xenofobia o la discriminación como consecuencia de la migración hay que recordar que la discriminación surge porque existe una matriz social cultural política configurada históricamente que predispone cierta concepción negativa de las diferencias culturales sociales nacionales e incluso fenotípicas que sirven como justificante para el rechazo y la violencia hacia ciertas poblaciones no hay que buscar la causa en factores externos sino más bien en la manera como se han configurado las sociedades también internamente incluso si comparamos este proceso migratorio con procesos migratorios previos desde la migración china desde el final del siglo XIX o en la segunda mitad del siglo XX la migración del campo a la ciudad con ciertos matices existen siempre estos discursos culpabilizadores frente a los migrantes como una manera de librar de responsabilidad a las autoridades nacionales de problemas de larga data en el país y frente a este panorama qué hacer qué cosas se pueden empezar a realizar para desmantelar estas lógicas muy digamos incrustadas en la sociedad que predisponen esta exteriorización del rechazo es un elemento muy complejo una pregunta muy compleja pero hay algunos elementos que quisiera señalar para terminar que creo que podrían contribuir hacia digamos una manera de encarar esta problemática de la discriminación la xenofobia etcétera un primer elemento y una primera responsabilidad creo que implica un trabajo académico digamos que implica desnaturalizar un poco esta división que se ha tornado natural entre un ellos extranjero y un nosotros nacional enfatizar en que estas diferencias por nacionalidad son finalmente construcciones históricas vinculados a proyectos de nación que lamentablemente y sigue ocurriendo legitiman discursos de poder y también excluyen a ciertas poblaciones y reconocer como mencionado previamente que la xenofobia no surge por la migración sino que responde a condiciones particulares en las que se han construido ciertas lógicas sociales y culturales frente a lo considerado ajeno o extranjero tienes un minuto Pablo muy bien ya estoy culminando segundos acciones también de sensibilización ciudadana y particularmente también desde las autoridades estatales que reviertan este miedo irracional frente a la migración y como también ha mencionado Gonzalo ese es un proceso común a todas las sociedades que ha ocurrido y que se ha ocurriendo en tercer lugar como también mencionan los jóvenes venezolanos la responsabilidad de los medios de comunicación de la opinión pública y de los que se utilizan también redes sociales al momento de construir y circular imágenes sobre la población migrante en el Perú y finalmente también este elemento que había mencionado previamente es la responsabilidad de la propia población venezolana de no reproducir en sus discursos y en sus interacciones cotidianas ya sea consciente o inconscientemente estos prejuicios que circulan sobre ellos mismos y sus compatriotas creo que dentro de la gran complejidad del problema estos son algunos elementos que podrían tomarse en cuenta para empezar a encarar esta digamos esta cuestión tan compleja que siguen viviendo muchos venezolanos y venezolanas en el país eso sería todo muchas gracias muchas gracias a ti Pablo gracias también Gonzalo me parece que si en el panel anterior tuvimos una mirada sobre las restricciones y desafíos normativos e institucionales lo que acabamos de oír es un complemento y también de algún modo una profundización en la comprensión del problema puesto que nos sitúa en el universo cultural del fenómeno ya sea que hablemos desde las orientaciones éticas de las cuales se ocupó Gonzalo o de las representaciones y discursos que subyacen al rechazo al extranjero que es grosso modo aquello de lo que nos estuvo hablando Pablo ¿no? de todo ello lo que resulta es que más allá de la normativa y más allá de la legalidad hay una tarea bastante más exigente que hacer que está más bien en el terreno de la de la mirada de la mirada social y desde luego de las valoraciones no solamente del otro sino también de las valoraciones de o sobre nosotros mismos ¿no? entonces con eso se redondea me parece una una reflexión bastante ambiciosa sobre sobre este tema estamos llegando con esto al cierre de esta presentación creo que estaremos todos de acuerdo si digo que todas las intervenciones han sido no solamente muy claras sino que además son una verdadera invitación a leer este libro que versa sobre un tema central también para los derechos humanos en el Perú y en la región por ello quiero reiterar nuestro agradecimiento a Estefaní Rodán Marcela Crisbet Cecil Gonzalo y Pablo así como también agradezco en el nombre de IDPUC a todos quienes nos han acompañado uniéndose a esta presentación por Zoom y por la página de Facebook de LUM institución a la que expresamos una vez más nuestro reconocimiento y también en la página de nuestro instituto con ese agradecimiento entonces y esperando que se sientan invitadas invitados a leer este este libro les deseo muy buenas noches hasta pronto y y y y y y y